Bien, seguimos en la mañana de la radio, 10, 25 minutos, estamos con el móvil, estamos con Ricardo, adelante Richard, ¿me escuchás? ¿Por dónde andás? Sí, sí, te escucho, te escucho, bueno, y vos escuchás de fondo un teclado que está sonando y estamos, le cuento a la gente, en la vereda del Palacio Municipal, en las escalinatas de la Municipalidad de Rivadavia, y yo les contaba esta linda tarjeta que nos ha llevado hoy, Marcelito Barrientos a la radio, y que habla precisamente del saludo de Navidad y demás, bueno, y ustedes le escuchan tocar el teclado a Marcelo, que está con nosotros aquí, charlando, y a quien le damos los buenos días, ¿cómo andas Marcelo? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Y buen día a toda la audiencia. Bueno, sorprende, armaste el equipo, armaste los parlantes, armaste el teclado, ¿y qué va a pasar acá? Contame un poquito dentro de un rato. Bueno, estamos aquí enfrente de las escalinatas de la Municipalidad, la realidad es que el pastor David Yangul de la iglesia me dijo que armó todo, yo me quedé sentadito, pero bueno, no, le doy gracias por acompañarme también en esto, pero bueno, lo que vamos a desarrollar acá en las escalinatas de la Municipalidad, vamos a representar el pesebre viviente con los chicos de FAPUI, que ahora en este momento ellos están terminando de desayunar allá en el Departamento de la Juventud, calculo que deben estar en viaje hacia acá, así que bueno, con el teclado vamos a tocar villencicos, y los chicos van a ir cantando y representando lo que es el pesebre, lo que es el nacimiento de Jesucristo, y lo que festejamos ahora es el 25, ¿no?, de lo que es la Navidad. Bueno, como para ir metiéndonos en clima de lo que va a ser el festejo de Navidad, ¿no? Bueno, así es, la verdad que estas fechas son lindas, porque uno también se junta con la familia, se encuentra con familiares que hace mucho que no se ve, o tal vez amistades que viajan, que vienen, que van, es un movimiento muy lindo, donde hay mucha felicidad, donde hay amor, a pesar de todas las circunstancias que la vida presenta del día a día, en estas fechas uno como que hay algo especial, ¿no?, y es el nacimiento de Jesucristo. Marcelo, ¿y por qué decidieron hacerlo aquí, frente al Palacio Municipal? En cierta forma, nosotros la primera decisión que habíamos tomado era enfrente aquí en la Pérgola, pero como los chicos de la Municipalidad están trabajando, porque también sé que hay una sorpresa para el domingo, están armando el arbolito de Navidad, y hay un arbolito que me contaban, que es muy bonito, es grande, así que bueno, los chicos están trabajando, están metiendo palo para llegar, y entonces Graciela, después de Grachu, nos ofreció a hacerlo aquí en la Salinata, así que bienvenido sea, aquí va a ser este evento, ¿no? Bueno, acá nos vamos a quedar un poquito charlando con vos, y seguramente después les vamos a mostrar en imágenes cuando sea precisamente todo está movido. Bueno, te doy gracias como siempre por acompañarnos, por siempre estar, siempre a tu disposición, igual que Cóndor. Les mando muchos cariños a ustedes, muchas felicidades, igual que a toda la audiencia que está escuchando. Muchos cariños y bendiciones, y la paz del Señor en este año sobreabundo en sus vidas. Marcelito, gracias a vos por la visita a la radio hoy, por llevarnos a muy linda tarjeta que nos llevaste. De nada, un abrazo grande, muchos cariños. Bien, Diego, vamos a estudios, en un ratito estamos en vivo desde allí, después volveremos para tomar algunas imágenes de lo que va a ser esta representación aquí en la Salinata del Palacio Municipal. Bien, gracias Ricardo, y nos estamos encontrando un ratito más. Te comento que vamos a estar con la gente del ROC acá, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.